Hola, 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 ¿cómo están? Pues yo estoy aquí de nuevo con una nueva recetita riquísima y súper fácil de preparar, como todo lo que yo les preparo, rápido. Y pues, ¿qué vamos a hacer? Pues fácil, vamos a hacer pollo en cacahuatado, o como si tú lo conoces, pollo en crema de cacahuate. Bien, y pues, ¿qué vamos a necesitar? Pues pocas cosas, súper económica esta receta, así que te la recomiendo muy, muy, en especial porque es una receta muy deliciosa, como te digo, súper rápido de preparar. Bueno, pues te voy a decir lo que vamos a utilizar para nuestra receta del día de hoy. Yo aquí tengo dos piezas de pollo, es pierna y muslo, nada más voy a utilizar dos, voy a hacer como para cuatro personas, digámoslo así. Voy a necesitar esas dos piezas, también de este lado, de este lado estoy ocupando cuatro chiles guajillo, dos chiles ancho. Este chile es con el que preparan el mole, bueno, dos chiles ancho y estos son dos chiles chipotle. Estos los puedes cambiar, si a ti no tienes, los puedes utilizar de lata, de los que ya vienen sazonaditos, puedes utilizarlo. Y también, pues, son opcional, si tú lo quieres un poquito más picoso, pues le puedes agregar un poquito más de chile. En este caso, este es el chile que pica, yo solamente le voy a poner dos, dos chiles chipotle. De este lado tenemos cacahuate, es cacahuate natural, yo lo encontré así, del que no lleva salecita, que no está preparado con chilito. Así que yo tengo aquí media taza de cacahuate, cacahuate natural. También voy a ocupar cuatro jitomates, no son muy grandes, son cuatro. De este lado voy a ocupar cuatro pimientas gordas, negra, como la conozcas tú, y tres clavos de olor. También vamos a necesitar consomé de pollo o concentrado de pollo así en polvo, dos cucharadas nada más. Vamos a necesitar también cebolla, cilantro, una ramita pequeña de canela, dos dientes de ajo. Y eso es todo amigos, pues vamos a comenzar. Ven, como les dije, es una receta que no lleva muchos ingredientes y es súper económica y aparte deliciosa. Entonces, pues vamos a comenzar y pues lo primero que vamos a hacer es poner a cocer el pollo. Bueno, pues de este lado yo ya tenía un sartén con agua. Ya puse el pollo adentro y como ven tapó perfectamente el pollo. Pues ahora le voy a poner media cebollita, un diente de ajo. Una pizca de sal. Una cucharadita de concentrado de pollo. Y también de una vez le voy a poner el cilantro. Como ven le pongo bastantito cilantro. Ahora esto lo voy a dejar aquí hervir por lo menos 30 minutitos a 40. Entonces continuamos con nuestra receta. Y ahora mientras que el pollo comienza a hervir o está, vamos a quitarle las semillas a los chiles. Gracias. 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 Vamos a ponerle un poquito más de tiempo. Vamos a ponerle un poquito más de tiempo a hacer las cosas. A parte esto se penetran más los sabores y los aromas. No. Aquí huele riquísimo. Entonces pues vamos a agilizar un poquito nuestra comida y así lo hacemos más, más deprisa. Para no estar sofriendo o friando partes por partes. O sea cebollas y tomates, chilitos. Así todo junto. Vámonos. Rápido. Y pues como esto tiene que ir agarrando sabor, pues vamos a ponerle, vamos a poner una cucharadita de North Suiza o concentrado de pollo. Aquí también le vamos a poner a dorar el pedacito de canela, el ajo, pimienta gorda y dos clavos de olor. Aquí los vamos a poner a que se dore todo juntito. Pues mira, ya después de cinco minutitos que dejé pasar, esto ya se aflojó, ya se aguadó, el jitomate está aguado, las cebollitas ya agarró también su consistencia, el chile. Entonces pues vamos a retirarlo y vamos a continuar. Ahora vamos a dorar los cacahuates. Pues ahora en el mismo sartén donde había freído el jitomate con la cebolla y el chile, pues ya nada más lo saqué y ahora en esa misma cazuela voy a dorar el cacahuate. Creo que le faltó un poquito de caliente, pero está bien. ¿Saben por qué? Esto lo tenemos que cuidar perfectamente, que no se nos vaya a quemar el cacahuate porque entonces si esto va a amargar horrible. Tengan mucho cuidado, es nada más que haga chapetito, que se haga un poquito chapeteado y listo, lo sacamos. Música Y como ven, así lo quería, así les dije, así, así está súper bien doraditos, chapeteaditos, no quemaditos, porque esta cosa se nos puede amargar nuestra salsa o crema de cacahuate. Ahora sí. Ah, por cierto, le quería mandar un saludo a mi nuevo suscriptor, que se llama Guillermo Montoya, que él es el que me motivó a hacer esta receta porque me dijo, hazte un poichito encacahuetado. Y le dije, bueno, ok, lo hago. No, no se crea. No, sí, un saludito. Bueno, ya mucho wiri, 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 cuara, vamos a continuar con la receta y esto ya vamos a sacarlo de la lumbre y vamos a continuar. Bueno, pues por este lado yo ya tengo la licuadora del jitomate, el chilito, cebolla, condimentos y canela doraditos. Ahora voy a licuarlos perfectamente y pero, como les dije, yo había reservado el consome de pollo porque quiero ponerle aquí a esta mezcla para que se licue perfectamente. Ahora vamos a continuar. ¿Ven? Así queda la mezcla del jitomatito todo licuadito. Vamos ahora a ponerlo en un sartén con un poco de aceite ya caliente. Ya tengo el sartén caliente. Ahora le voy a poner la mezcla pero también voy a colarlo. Agárralo bien, Cristina. Cristina me está echando la mano aquí para agarrar la coladera pero se le anda cayendo. Esto lo vamos a colar perfectamente. Vean, esto es lo que no queremos, no necesitamos las cascaritas, cueritos, piel, lo del chile, lo que es como le diames tú, pues eso lo vamos a colar perfectamente y lo vamos a tirar. Eso ya no lo vamos a necesitar. Esto es lo que no necesitamos, lo que no queremos, la cascarita. Eh, ahora sí, pruébalo por favor. Échale un vistazo aquí, pruébalo, que esté rico, que ya sepa que esté a tu agrado. Si le falta un poquito de sal, pues ya sabes, agrégaselo a tu gusto. Y pues bueno, mientras que esta da su primer hervor, vamos a continuar y ahora vamos a licuar el cacahuate. Yo tengo aquí la licuadora donde había licuado anteriormente, no la lavé. Le voy a poner el cacahuate. Le voy a poner también un poquito de caldo de consomé de pollo que nos había sobrado. Y esto lo voy a poner muy poquito, solamente para que la licuadora no se trabe. Porque lo que quiero es que ya esto salga espesito, para que nuestra mezcla, nuestro caldo sea espeso. Solo con poquito, para que no se trabe nuestra licuadora. Ahora sí, vamos a licuar. Como ves, la mezcla del cacahuate, lo que licuamos queda así, súper espesa. Pues así la vamos a dejar, así la necesitamos espesita. Vamos a continuar. Como te digo, lo vamos incorporando poco a poco. Vean qué espeso. Ahora, Cristinita me está ayudando a mezclarlo. Como les digo, es poco a poco. Dale vuelta la cuchara, Cristinita. No dale así. Voy a ponerle un poquito más. Y así la vamos a hacer sucesivamente todo el cacahuate. Y pues ahora sí, vamos a dejarlo que esto hierva. Y vamos a continuar. Vean qué rico. Esto es lo que les digo, esta textura así espesita es lo que necesitamos para nuestra crema de cacahuate. Para hacer nuestro pollito, nuestra riquísima receta de hoy. Sí, por eso te digo, cuando estés licuando los cacahuate, solo ponle un poquitito de consome de pollo para que tú vayas tanteándole. Ay, mi perro está ladrando. Como te decía, para otra vez. Para que vayas tanteándole y no te quede aguada, que te quede así espesita. Ahora, si te quedó de casualidad un poquito aguada, pues lo que debes de hacer es dejarlo aquí que hierva un poquito más. Y puedes hacer otra cosa, puedes dorar una tortilla, dorarla, dorarla en aceitito y ponerla a licuar con muy, muy, muy poquitito aceite. Digo, perdón, consome de pollo e incluírsela aquí porque la tortilla dorada te va a hacer que espese un poquito más. ¿Verdad? Bueno, ojalá me hayas entendido. Y ahora sí que ya está agarrando el hervor nuestra riquísima comida platillo de hoy. Ve, cuando hacen ese tipo de viboritas, déjame tener igual. O hacen este tipo que se separa la grasita de nuestra comida. Eso significa que esto ya está hirviendo. Ya casi está listo, ya casi no lo comemos. Entonces, vamos a dejar que llegue a robar un poquitito más y nos vamos a servir para degustar. Y pues, ¿quién va a probar? Pues, ¡Cristina! ¿Quién más? Ya llegó, ya tiene hambre. Entonces, pues, vamos a continuar. Sí, ya está lista. Ya le acabo de batir su grasita. Entonces, ahora sí vamos a servir. Porque el hambre ya está. Queda. Pues, yo lo voy a acompañar el pollito. Lo voy a bañar, ¿ven? Con la crema espesita de cacahuate. Ya. 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 Ya, la Cristina se está antojando. Y pues, aquí lo voy a estar acompañando con un arrocito blanco. Ahora, vamos. ¿Quién va a probar? Vamos con... Cristina. Cristina, ¿estás lista? Cristina. Siéntate. Oh, my God. No sé cómo. Cristina es zurda, ¿eh? Para que odie esto. ¿Cómo se dice? Para los que van a verla agarrar el cuchillo al revés. Ajá. Mmm, se le cayó. ¿Qué tal sabe, Cristina? ¿De algo? ¿Motívate? Está bueno. Está bueno. Bueno, pues ya. Total. Ya no me paro de comer de todas formas, Cristina. Bueno, amigos. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Y esta es nuestra receta de hoy. Pollo al cacahuate. O con crema de cacahuate. O con... Como ustedes le quieran decir. Bueno, pues si no estás suscrito a mi canal, pues suscríbete. Ven aquí te... Aquí te espero. Cuando gustes. Ok, bueno. Hasta luego. Y buen provechito.